Concretamente los trabajos que se están ejecutando consisten en la construcción del nuevo viaducto sobre el río Guadacorte que va a sustituir al actual puente de hierro datado en los años 30 del siglo pasado y cuya estructura se encuentra afectada por el paso de los años. El nuevo puente se construirá sobre pilotes de doble apoyo que se centrarán más hacia el este del cauce del río. El primer edil algecireño ha destacado la importancia de esta obra porque se puedan visualizar los trabajos lo que supone dar credibilidad a una actuación que llevamos años esperando en el campo de Gibraltar. Ahora mismo para la mejora de los pasajeros hay dos actuaciones una en Algeciras que están recreciendo los andenes y otra también en la estación de San Roque que le llaman San Roque la línea y es la estación de San Roque donde suben y bajan viajeros de la zona de influencia de esa estación de acuerdo ahí se va a hacer pasos subterráneos se va a recrecer también andenes se va a cambiar también el trazado de vías eso es lo que afecta a pasajeros en lo que respecta al tráfico de mercancías la andaluz indica que se trabaja en la esplanada de la estación de San Roque para facilitar los intercambios así como la adecuación del paso sobre ríos caso del de guadacorte obra que está siendo ejecutada en horario de 7 de la tarde a 6 de la mañana con el objeto de no afectar al paso actual de los convoyes respecto a todo a lo que es pasajeros y mercancías hay varias actuaciones una grande en la en el apartadero de las mercancías de la esta en San Roque que hay una esplanada muy grande de más de un kilómetro de largo donde se va a hacer un gran movimiento para para poder tener el intercambio de mercancías mayor de lo que se tiene ahora y después tienen que mejorarse la construcción sobre varios ríos y este que estamos ahora viendo se va a construir para no interrumpir el tráfico se va a construir y de hecho ya se tiene una de las mejores empresas que hay a nivel europeo de pilotajes se va a hacer un puente paralelo al viejo que está aquí y cuando esté terminado se cambiará para interrumpir se cambiará a todo ese peso de ese puente nuevo sobre el trazado originario para no cambiar el recorrido y tener pues esa obra de ingeniería que es importante el alcalde recuerda que los 22 kilómetros del tramo algeciras al moraima serán colocadas 47.360 nuevas traviesas lo que va a mejorar la estabilidad de los vagones se espera la llegada de una nueva máquina que irá soldando los raíles depositados ya a lo largo de la vía en esta misma línea el regidor algecireño indica que espera que antes de final de año se produzcan nuevos e importantes anuncios sobre la mejora de otros tramos a fin de que más de 60 convoyes bien de pasajeros o de mercancías puedan circular al día por estas vías